Es imposible obligar a un río a que fluya hacia arriba Como imposible es borrar los agravios de toda una vida Lo que vosotros llamáis rencor yo lo llamo justicia Y esa mañana vinisteis a morir entre vías La extrañada, pecoso y armada encarnaba la ira Que provoca el sentirse humillado mientras otros te sangran en vida ¡Hasta tu puño! ¡Gala tu alma! ¡Mirubia, pregosa, sonríes! ¡Luego se hace la calma! ¡Hasta tu puño! ¡Gala tu alma! ¡Mirubia, pregosa, sonríes! ¡Luego se hace la calma! ¡Mirubia, pregosa, sonríos! ¡Luego se hace la calma! ¡Luego se hace la calma! Los burgueses notan el aquel sabor de la sangre Abasar crucifijos de hipocresía y de hambre La hambre de quienes no conocieron descanso Cuyo único delito es que hacer para servir a su amo Desprovistos de los ceros con los que el miedo esclaviza Eriquieron anduellos de su voluntad y sus vidas Haz de tu pollo, haz de tu arma Rubia pegosa, sonríes, luces de la calma Haz de tu pollo, haz de tu arma Rubia pegosa, sonríes, luces de la calma En los otros dejasteis el eco de vuestras huellas Con la mitad de sangre de maracas En los otros dejasteis el eco de vuestras huellas Con la mitad de sangre de maracas Decididos a juzgar Tal como fueron juzgados Condenar y castigar A los que ayer castigaron En valle que salió el sol rojo de nuestra venganza Y en el flujo que forjó una alianza Antifascista 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 Suscríbete al canal ¡Soscríbete al canal! Amén.